Estamos ya prácticamente entrando a la Semana Santa y las lecturas de estos días nos van haciendo ver cómo se están caldeando las cosas hasta llegar a la total decisión de acabar con Jesús. Hoy vemos que ya se juntaron las máximas autoridades de Israel, el sumo sacerdote con los fariseos, los grandes así de la jerarquía religiosa en Israel. Ya se reunieron en consejo y vieron que este hombre está haciendo estragos, está influyendo en el pueblo de tal manera que puede hacer tambalear nuestros intereses. Entonces no podemos seguir permitiendo esto y entre que debaten, Caifás, el sumo sacerdote aquel año, ya lo tiene decidido. Miren, quítense de problemas, acuérdense que más vale que muera un solo hombre por todo el pueblo a que toda la nación perezca. Mejor, antes de que lleguen los romanos a querer aplacar todo este disturbio, vamos acabando con la causa del problema. Y así, ellos ya pudieron desde antes de Pilato lavarse las manos de la sangre de un verdadero profeta, de un verdadero enviado de Dios. No tenían idea de lo que estaban haciendo, pero ellos ya habían encontrado la manera de justificar su crimen. Ya estaba decidido. Ya todo estaba en contra de Jesús. ¿Cómo le iba a hacer Jesús para escaparse? Si ya era el más buscado. Si ya uno de sus discípulos ya le había puesto precio, 30 monedas, el precio de un esclavo de mediana calidad. A ese precio, uno de sus más entrañables amigos lo traiciona. ¿Qué hacer cuando ya se ve acorralado, sin salida? Aquí podemos querer verlo como la injusticia, el complot, el asesinato. Pero momento. Por mucho que estos señores sean muy importantiosos y que ellos ya hayan decidido la muerte de Jesús, ustedes tranquilos. Jesús ya se había entregado desde antes. Él sabía muy bien a lo que había venido. Él había emprendido con firme determinación el viaje a Jerusalén, sabiendo lo que él esperaba. Él tenía muy clara su misión y él constantemente hacía alusión a esa hora que ansiaba su llegada. No porque fuera masoquista, sino porque para eso había venido. Ya desde antes había aceptado la voluntad de su padre. No sin conflicto humano, no sin angustia, pero con enorme valor aceptó beber el cáliz que el padre le ofrecía. No es que Judas lo haya traicionado, lo haya entregado, no. Él primero ya se había entregado. No es que Caifás y las autoridades y Poncio Pilato hayan sentenciado su condena de muerte. Él ya había decidido morir por nosotros. Él mismo afirma, a mí nadie me quita la vida. Soy yo quien la entrego libremente. Porque tengo una misión que cumplir. No fueron sus verdugos. Fue él primero quien aceptó este sacrificio redentor. Por lo tanto, en esto concluimos que no depende nuestra vida de las decisiones de los poderosos, de los importantes. Nuestra vida depende del plan de Dios. Tal vez tú te sientas muy angustiado porque crees que tu vida depende de las decisiones de tus jefes, de tus superiores, de los políticos, de la economía. Y por eso te sientas muy preocupados porque ves que te tienen tan mala voluntad porque tienes miedo que te despidan, que te bloqueen el proyecto que traes, que quisieras tener ese poder y esa autoridad para hacerlo en bien de los demás. Pero, mira, tranquilo. Tu vida está en manos de la autoridad mayor. Está en manos del plan de Dios. Hay autoridades, incluso autoridades religiosas, como le pasó a Jesús, que parece que tapan, bloquean los proyectos de Dios. Y tú no entiendes por qué, pero te das cuenta de que los de arriba van y vienen. El de mero arriba es el que permanece para siempre y Él es el que da la última palabra. Y antes de que otros puedan tomar decisiones sobre tu vida, tú desde antes ya decidiste, Padre, estoy en tus manos, mi vida está en tus manos y yo me confío plenamente a ti. Eso sí que es de jefes. Eso sí es tomar la decisión antes de que otros te decidan. Yo confío, Padre, plenamente que pase lo que pase estarás conmigo. De que un no de alguna autoridad puede significar un espérate de parte tuya. Así que no hay nada que temer. Mi vida no depende ni del juicio de los sumos sacerdotes, ni de la traición de mis amigos, ni de la sentencia de Pilato. Mi vida depende únicamente del plan de Dios. Que tengas un bendecido día y feliz inicio de la Semana Santa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.